Y muy buenas gente, estamos aquí en Danga Rompa, justamente donde dejamos, vamos a continuar a ver qué nos depara el episodio de hoy. Recordemos que estábamos acusando básicamente a Tsumubi de ser la mente maestra, entonces de repente apareció Enoshima Junko y bueno, empezamos a hablar del primer juicio también de Rantaro, luego de Shikokichi, era un resto de la desesperación y todo esto. Así que veamos hasta dónde nos lleva esto y a ver si hoy se soluciona alguna que otra cosa porque hay muchos misterios aún sin resolver. También estábamos hablando cierto de las flashbacks, acabamos de decir que podían ser recuerdos falsos, todo, algunos ciertos, según el libro que encontramos todo es falso, así que a ver, a ver si encontramos la solución a esto porque de momento estamos con el principio de juicio. Si todos esos recuerdos son fake, entonces qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en este juego? ¿Quién sabe? Maldita Shunko, eh? También hay que recordar que después de todo Tsumubi era la última vez de cosplayar, ¿no? Y puede que Enoshima Junko sea ella, en verdad. Pero, según vimos, Tsumubi no se podía cosplayar de otra persona. No sé hasta qué punto eso era cierto, pero bueno, sigamos. Por cierto, alrededor de Noshima están saliendo como objetos de otros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, está lo que llevaba Mikan de la enfermería, también está el pelo de uno en el primer juego. También de, sí, son cosas de los otros juegos. Los hámsteres de Gunham, el pelo de... bueno, no me acuerdo cómo se llama. También el de Komaeda, la ropa de Kaede, bueno, sin más. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué? No sé quién eres. Eh, ¿no lo entiendes? Tsumubi no cosplayada, sin más, pero ¿cómo puede hacer eso? Eh, ¿qué es lo que no entiendes? Si este juego está conectado con la Hobspeak Academy, entonces te creo. Vale, esto es algo que sin dudaría Junko no Shima. Pero no tenemos nada que ver con la Hobspeak, así que tú no puedes ser Junko. Entonces, ¿quién eres? ¿What? Soy yo. Nadie más. ¿Por qué está Hashime ahora? ¿Por qué está Hashime? Es decir, se está cosplayando de todo el mundo, ¿no? Sin más. Pero, ¿entonces puede? ¿Qué es esto? ¿No lo conoces? Él está en la Jabberwock Island, en el juego de matar de ahí. Soy Hashime Hinata, un viejo conocido, ¿no? Del canal. Esto no es a lo que nos referimos. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué estoy haciendo? Simplemente me estoy cosplayando. ¿Cosplayando? Sí. ¡Oh, Goizumi! Mahiru. Sí, este es cosplay. ¿Saldrá Ibuki? Dime que va a salir Ibuki. Hagakure. Pero no es un cosplay normal. Puedo replicar a la perfección cualquier personaje. ¡Oh, Kazubichi que grande! Incluso mi voz suena igual. Enoshima Junko también. Sí, es mi cosplay. ¿What? No, a ver. Creo que la he entendido mal. Quiero decir, ella se puede cosplayar de Enoshima Junko. Bueno, a Shima Junko siempre ha sido Tsumugi. No, no, se me ha ido la cabeza ahí. No pasa nada, no pasa nada. Vale, puedo reproducir todos los personajes que yo quiera cuando quiera. Este es el talento del último de cosplayer. Vale. ¿Cómo ella se puede cosplayar de personas de la Hospic Academy? Porque Tsumugi nos dijo que ella no podía cosplayarse, ¿no? De otras personas. Vale. Sería un perdonado de cosplayarse de otra persona. Ah, parece que lo recuerdas. Eso es exactamente cierto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué? Si lo que he dicho era la verdad. Entonces la Hospic Academy era... ¿Era? Si Tsumugi se puede cosplayar de ellos, solo hay una posibilidad. La Hospic Academy aún existe. Es ficticia. La Hospic Academy no es... No, 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 no. No se está menti... No se está... No, 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 no. Está intentando que... Que nos equivoquemos. ¿Todo es ficticio? Hombre, Byakuya Togami. El más grande, horrible y trágico evento de la historia de la humanidad nunca ocurrió. La Hospic Academy, la Future Foundation y los restos de la desesperación no existen. Porque todo es ficción. Me está encantando este, ¿eh? Nada de esto realmente sucedió en el mundo real. ¡Uh, Kirigiri! Todos estos eventos ocurrieron en un mundo ficciono... En un mundo ficticio llamado Danganronpa. Danganronpa. ¿Danganronpa? ¿De qué estás hablando? ¡Eh, Mikan! ¿Qué? ¿Nunca has escuchado de Danganronpa? Todos nosotros somos personajes, eso. Eso es cierto. Ya está insultando, ¿no? Hiyoko. Todo el mundo es ficticio. Espera un momento. Entonces, la Hospic Academy no existe? No, porque es ficción. No existe en el mundo real. ¿Qué? ¿Acaso no es sorprendente? Pero hasta ahora vosotros pensasteis que la ficción era un hecho. Pero la ficción es la ficción. Danganronpa es ficción. ¡Ey! ¡Uaga! Toda esta historia de Danganronpa estaba en vuestros recuerdos. Sonia, no hermano. Por esa razón... ¿Vosotros creísteis que este trabajo, sea ficcional o no, era la realidad? ¡Ibuki! Ahí estamos. Ya se, Kirig. Perfecto. Ibuki. ¿Quién más? ¿Quién más me gustaría que saliera? Kuzuri, ¿no? Fuyuhiko. Fuyuhiko se le viene que saliera. Y Gunham. Gunham Tanaaka tiene que salir. El mundo Danganronpa. Cosplay de todo el mundo, guay. Así que todo era fake. Todo lo que sucedió. Fue simplemente creado. Era fake, ¿no? Era ficticio. Hostia, ya no me he guardado de... Uf. Uf. Y todo este tiempo nosotros hemos pensado que esto era real. Estoy flipando, la verdad. ¿De verdad pensasteis que la última de cosplayers estaba limitada a solo a unos personajes? ¿Vale? Sería bastante malo si la mente maestra solo pudiera hacer eso. Puedo hacer incluso más. Me puedo cosplayer del mundo entero. Así que si queréis que yo sea vuestro enemigo, entonces vuestro enemigo es el Danganronpa entero. Akane. El propio Danganronpa es nuestro enemigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ya es esto? ¿Por qué nos estás haciendo pensar que esto es re...? Ey, Asahina. Estoy bastante... Ah, vale. Parece que estáis aquí todos jugando a este juego. Ahí. Está con el parche. Fuyuhiko. Está ahí ya hablando un poco mal también. Oh, shit. Como ahí da, hombre. Pero no es como un juego cualquiera. Este juego es uno que toma lugar en el mundo real. En otras palabras, esto es la... Ultimate Real Fiction. What? Ultimate Real Fiction. Pero si es ficticio... Si nada de esto es real... Entonces el mundo que está ahí fuera... También es ficción. Buen punto, Maki. El mundo ahí fuera está bien, entonces. Eso es cierto, claro. ¿Cómo os gusta esa escena? Trabajé muy duro en ello. What? No os tenéis que preocupar sobre el backstage. Ishimaru. Volviendo a nuestra conversación. Podéis simplemente relajaros. El mundo no ha sido destruido. ¿De verdad? ¿No está destruido? Entonces esto, podemos ir a casa y... No, eso no va a suceder. ¿Qué? ¿Por qué? Si el mundo está aún intacto, entonces podemos volver a casa y volver a... He dicho que eso no va a suceder. Eres tonto, no sé. Urchin Headed, no se lo ves. Y tampoco creo que sea algo muy bonito, así que lo dejaremos. Espera, ese soy yo. Bueno, Kuma, ¿qué está sucediendo? ¿De verdad lo quieres saber? Olvidaros del mundo. No tiene nada que ver con vosotros. Los muros, las paredes de esta academia son vuestro mundo ahora. El mundo exterior no nos tiene que preocupar. El público está de acuerdo conmigo. ¿Acaso no es cierto? ¿Qué? No se ha entendido nada más lo que está sucediendo ahora mismo, ¿eh? ¿Qué? ¿Es la gente que nos está viendo ahora en directo? Kyoko es mi waifu. Lol, dude. What? ¿Quién es esta gente? Todos estos han estado viendo, este juego, todo este tiempo. Ey, Ogami. Sakura. Claro. Y los que están aquí solo son un pequeño número de los viewers totales. ¿Nos están observando? Ey, Seiya Kamai Zono. Es justo como ha dicho Suichi. Todo esto fue organizado porque la gente os quería ver. Así que todo esto era un show, un programa. Todo este juego. Oh, Chiari. ¿Sí? Todo el mundo en este mundo tan tranquilo os está mirando. Mundo tranquilo. Fukawa. El mundo exterior es paz. No hay desesperación ni guerras y se va a convertir en la Genosider, ¿no? Porque es tu ordenador. Ahí está. No entiendo. Espera. ¿Por qué un mundo tan bueno, no? Sin guerras y nada de eso necesita un juego como este? Por el hecho de que el mundo esté tan tranquilo, se necesita un juego como este. Muy bueno. Oh, el Celestia. Es todo muy... Está todo muy bien ahí fuera, ¿no? Y por eso es muy aburrido. Demasiada paz. La gente se ha convertido... Bueno, está realmente aburrida. Ellos necesitan una simulación. Por eso hemos creado esta última de Real Fiction. Eh... ¿Vale? Así que Danganronpa podía llenar a esa gente. Ahí está Makoto el niño ese, ¿eh? Que no sé. ¿Vale? Todo el mundo ahí fuera está viendo ese programa como un gran fan de Danganronpa. A mí a todo el mundo le encanta este tipo de juegos. Este juego es para todo el mundo. Así que... ¿Qué? ¿Qué? Uf, ya ni me acordaba este. Este personaje no me ha gustado nada, ¿eh? Este juego es la última entrada en Danganronpa. ¿Vale? La secuela que todo el mundo ha estado esperando. Esta es la verdad de este juego. Vale. Así que fuimos forzados a jugar en algo ficticio. Danganronpa. Os habéis dado cuenta demasiado tarde. No hay ningún Danganronpa sin Monokuma. Mientras está aquí, quiere decir que habrá un Danganronpa. Es el logo, ¿no? Del juego atrás ahora, las pantallas. ¿Y ahora qué hacemos? Quiero decir, todo el mundo... Si eso es verdad, todo el mundo nos quiere ver morir y ya está. ¿Qué es eso? No puedes adivinar. Es el título de Danganronpa. El vuestro. Gunhantana, acá y está. Qué grande. Que sea un hamster, tío. ¿Qué quieres decir con eso? Si giro... Vale, Danganronpa llegó hasta aquí porque a todo el mundo le gustaba y lo disfrutaba. ¿Y hasta cuándo va a durar? Eh... Acaso no... Acaso no... Ni siquiera... Bueno, acaso os habéis olvidado de qué temporada de Danganronpa es esta? Parece que sois más tontos que las hormigas. Switchy, ¿qué piensas? ¿Qué? ¡Oh, no! Acabo de entender todo. Creo. Nos acaba de preguntar qué número de Danganronpa es este, ¿no? Estamos en la 3. En Danganronpa. Killing Harmony, ¿no? Versión 3. V3, como sea. Nos va a decir que esto no acabará hasta que quedemos 3 personas. Ahí está. V3. Hostia, Teru, Teru. No me acordaba de él ya. Vale. Eh... No es suficiente con esa pista, dice. ¿Qué juego es este? ¿Qué número...? ¿De verdad tenemos que responder esto? El 3. What? 0-3. What? Espera un momento. No. No, no, no. No, el 9 no lo quería poner. El 3, ¿dónde está? ¿Esto era un 3? What? ¿Qué? ¿En la primera? No. What? No estoy entendiendo nada. Pero si la... What? No estoy entendiendo nada. Tenemos un corazón, vamos a fallar, pero bueno. Un 8. No sé, voy a probar números. Quiero decir, he probado el 0, el 3, el 4, el 2. Ni idea de lo que está sucediendo. ¿Qué? Eh... Retro ahí. ¿Qué? He puesto el 0 al principio, ¿no? Quiero decir... El 0 no es. Aquí hay un 4. Aquí hay un 1. Aquí hay un 3. Mira, voy a poner números. 50. Y 3. Ah, entiendo. 50 hay 3 o... 50 hay 4, ¿eh? 50 hay 4, ¿eh? Porque cada semestre han dicho antes que había como una o algo así. Correcto. Es la... Season número 53 de Danganronpa. Entiendo. Dios. 53 igual trash. Pone uno. Sweet sin corazón. Esto es lo que está pensando ahora la gente, ¿no? Get Rekt, LOL. La 25 fue la mejor. No, es la 55. 53 seasons ya. La V es... Claro, en números romanos es un 5, ¿no? Verdad. Bueno, da igual, da igual. Siga más. Ahora había 53 juegos de Danganronpa, claro. A ver, todos estos no han salido, ¿no? Claro. Por eso Rantar había participado en uno que no sabíamos cuando. Entiendo. Wow. Es decir... Bastante interesante todo, ¿eh? No os lo voy a negar. ¿Cuánto llevo grabando? 18 minutitos. No lo quiero hacer muy largo este episodio porque... Como han ocurrido bastantes cosas muy raras, no quiero alargarlo mucho. Estamos en la Season número 23, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Vale? Ese es el juego número 53 en la que tenéis solamente maestra. Eso se supone que tenía que haber una pista, pero lo que sea. Ya me he cansado. Desde que estamos aquí, en la Season número 53, Alguien estaría pensando que debería haber muchos más personajes, ¿no? Pero vosotros solo recordáis los dos primeros. Así que vosotros no reconoceréis a los demás. Entiendo. Tiene sentido, ¿no? A lo mejor sale Rantaro por eso. No. Porque Rantaro sí que participó en otro y lo conocemos. Por eso me estoy limitando solo a cosplayarme de los personajes de la Hospic Academy. La Season número 53. Atrapados en un mundo ficticio. Danganronpa está inspirada en el mundo, ¿no? Y forzó a jugar a mucha gente. Esto es lo que el mundo quiso de vosotros. Así que sí, yo soy la mente maestra. Pero la realmente maestra, que se está forzando a jugar a esto, es... La gente. La gente en el mundo exterior, lo sabía. La gente de ahí fuera. Son los que os están forzando a jugar a esto. Todo el mundo es la mente maestra. La razón por la que hice este mundo. La razón por la que vosotros estáis en este juego. Es porque todo el mundo exterior lo quiere, ¿sabéis? No soy solo yo, ¿no? Es el proyecto que está involucrado a todo el mundo. ¿Proyecto? ¿Qué? ¿No entiendes lo que es aún? Los que están manejando este juego no son psicópatas, como los restos de la desesperación. Ellos son literalmente managers. Literalmente. Así que quiero escuchar a nuestros invitados. ¿Qué compañía está llevando esto? No. Espera un segundo. A ver qué logos hay. Ese es el de la angarrompa, ¿no? ¿Y este cuál es? High School. Vale. Este... Claro, es que no me sé los logos realmente, ¿eh? O sea, esto yo no sé lo que es. High School. Me quedo igual. Pero bueno. Este es angarrompa, ¿no? Y este es High School. Pero ¿cuál es cuál? ¿What? Es que no me sé los logos. ¿Cuál es cuál? Voy a clicar en todos, ya os lo digo. Ese es el de angarrompa, ¿no? Entonces. Timdangarrompa. Vale. Los otros son los de la Scope Speak Academy o algo así. No, no, no. No me sé los logos, la verdad. El Timdangarrompa está haciendo todo esto. Timdangarrompa. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, gente? El episodio bastante, bastante... ¿What? ¿Qué ha sucedido? Pero bueno, me ha gustado mucho, la verdad. Ver a todos los personajes antiguos. No sé si falta alguno. Hay algunos que me sale súper poco, como por ejemplo Nekomaru. Creo que se la sale una vez. Gunham también. Pero bueno. Sin más, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis mañana mismo ver cómo sigue esto. El Timdangarrompa. Los personajes de otros juegos. Si aparece Rantaro. Que yo creo que va a aparecer... Si queréis que es mañana ya no episodio, ya sabéis, comentad. Me dejaréis los likes que pone en la descripción. Y poquito más, gente. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad like, comentarios. Y nos vemos muy pronto con más. Un saludo. Y adiós.